Dos cartas y una flor solo quedan de mi amor La primera carta es la que ella me mandó La segunda carta yo le mandé contestación Pero ya no la encontré, mi carta se regresó La primera carta dice que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido que perdone mi error De ser pobre en este mundo pero ya no la leyó ¿Por qué cuando el amor es puro y sincero se rompen corazones a causa del dinero? ¿Y por qué cuando yo me enamoro tiene que ser de alguien donde brille el oro? Y siempre en el amor lloro y lloro Se preguntan ustedes el por qué guardo esta flor Es que es una rosa roja que nació de nuestro amor La primera carta dice que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido que perdone mi error De ser pobre en este mundo pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo pero ya no la leyó Yo vine a ver y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido porque te adoro linda mujer Ella me dijo te aceptaré, ya te soñaba mi corazón Y por las noches ya te esperaba porque has ardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita y estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena, María María linda morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindos tienes tus ojos Ven a mis brazos linda morena y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches tú me soñabas yo ya deseaba en darte mi amor Yo me retiro con mi morena porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita donde dichosa siempre la de María, María, María Elena, María María linda morena Vamos María Elena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindos tienes tus ojos Ya me retiro con mi morena porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita donde dichosa siempre la de María, María, María Elena, María María linda morena Y me doy, me doy con mi morena Mi un adiós Tú me dijiste, cuando de aquí Tú te marchabas, yo sin saber Que me fingías, en ti confié Mis alegrías, pero al saber Supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Ya ves Hoy que te has marchado No niego que he sufrido Y aunque mucho Mucho te he querido Te he sabido hoy perder Pero solo me resta decirte adiós Sí, adiós y buena suerte Que dispuesto estoy a perderte Y a olvidarme De ti De ti Pero al saber Supe perder Y así quedé Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Sin tu calor Me iré muriendo Sin tu calor Sin tu calor nuestro terminó. Hace tiempo que juré, hace tiempo que juré, nunca más volver contigo. ¿Para qué quieres volver, cuando todo has destruido? No pensaste en mi querer, no pensaste en mi querer, y hoy quieres volver conmigo. No quiero volver ni a ver, porque todavía te quiero. Y al mirarte otra vez, yo querré volver contigo. ¿Para qué quieres volver, cuando mucho me has herido? Si sabías de mi querer, y bechaste al olvido. No quiero volverte a ver, porque todavía te quiero. Y al mirarte otra vez, yo querré volver contigo. ¿Para qué quieres volver? ¿Cuánto mucho me has herido? Si sabías de mi querer, y bechaste al olvido. Cuando estoy solo contigo, me ha gustado contemplar, el desteño de tus ojos, y tu forma de mirar. Me gustan tus labios rojos, y hasta el culo de besar, pero siempre me ha gustado, esa es tu forma de amar. Todo me gusta de ti, de ti todo me ha gustado, contigo yo soy feliz. Feliz, feliz yo soy a tu lado, yo también te hago feliz, siempre que estás a mi lado. Juntos nos gusta vivir, juntos para siempre amarnos. Soy tan feliz contigo, que el estar sin ti, se me hace más eterno. Y a través del tiempo, te quiero más y más. Porque el estar juntos los dos, es para amarnos. Todo me gusta de ti, de ti todo me ha gustado, contigo yo soy feliz. Feliz, feliz yo soy a tu lado, yo también te hago feliz. Siempre que estás a mi lado, juntos nos gusta vivir, juntos para siempre amarnos. Como puedo demostrarte vida mía, este amor tan inmenso que te tengo, ni siquiera mil palabras bastaría, ni lenguaje de todo el universo. Te busqué entre las canciones más bonitas, la que más te dijera lo que siento. Una a una, deseché porque de todas, lo mejor que encontré fue mi silencio. Amor sin palabras, ese sí es el amor del bueno. Porque solo con mirarte, porque solo con mirarte, tú ya sabes que te quiero. Amor sin palabras, un cariño sin secretos. Porque no se dice nada, porque no se dice nada, y lo sabe el mundo entero. No me digas que me quieres, no hace falta. Amor sin palabras, las palabras, el viento se las lleva. Acurrúcate en mis brazos y callados, nuestros labios que se fundan en un beso. Amor sin palabras, amor sin palabras, ese sí es el amor del bueno. Porque solo con mirarte, porque solo con mirarte, ya sabes que te quiero. Amor sin palabras, amor sin palabras, un cariño sin secretos. Porque no se dice nada, porque no se dice nada, y lo sabe el mundo entero. Quiero que sepas que sigo el camino, por donde dejaste marcados tus pasos. Ando buscando que tú me perdones, y que si se puede otra vez me hagas caso. Quiero que sepas que yo reconozco, que tuve la culpa perder tus amores. Quiero también escuchar de tus labios, que si no hay cariño, que no haya rencores. Quiero que sepas que yo reconozco. Que tuve la culpa perder tus amores. ¡Quiero que sepas que yo reconozco, que tuve la culpa perder tus amores! Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño, que no haya rencores Yo ya no soy el tonto de antes que se aferró A enamorarte tu falso amor Es humillarte y a pesar de tu traición Me salí de tu callejón y libre sigo adelante Quieras o no, vas a buscarme Porque yo soy inolvidable Extrañarás ese tiempo que fui tu amante Cuando amor tú me pedías Y yo siempre te complacía con cariño delirante Quieras o no, vas a buscarme Porque yo soy inolvidable Porque yo soy inolvidable Extrañarás ese tiempo que fui tu amante Cuando amor tú me pedías Y yo siempre te complacía Con cariño delirante Quieras o no, vas a buscarme Quieras o no, vas a buscarme Porque yo soy inolvidable Porque yo soy inolvidable Hoy tú me pedías Y yo siempre te complacía Con cariño delirante Estaba sentado en una cantina No estaba tomando Solo me divertía Cuando de repente cruzó por mi mente Aquel día maldito cuando te perdí En ese momento sentí muchas ganas De tomarme un trago De tomarme un trago Pero un retor de Que le había jurado A mi madre santa Nunca emborracharme Por un mal querer Quise emborracharme Quise emborracharme Con puro tequila Pero había jurado No volver a tomar Quise maldecir Aquel día que un día Sin decirme nada Con otro se fue Que le había jurado Que le había jurado Que le había jurado Quise emborracharme Quise emborracharme Quise emborracharme Con puro tequila Quise emborracharme Con puro tequila Sin decirme nada, con otro se fue Cuando yo supe quererte, te abrazaba yo en el puente Nos quisimos de un jalón En las tardes tan serenas, por las verdes arboledas Me robaste el corazón Luego vino el tiempo de aguas, ya no supe donde andabas Y todito se acabó Para colmo de mi suerte, fue creciendo la corriente Y hasta el puente se rompió El puente roto le llamo yo A tu cariño que se rasgó Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos por tu traición Ahora tú en el puente roto, abrazada con el otro Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición El puente roto le llamo yo A tu cariño que se rasgó Así dejaste a mi corazón Así dejaste a mi corazón Porque así dejaste a mi corazón Porque así son las mujeres Cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición Y hasta el puente roto le llamo yo Y hasta el puente roto le llamo yo A María Elena yo vine a ver Y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido Porque te adoro linda mujer Que ella me dijo te aceptaré Ya te soñaba mi corazón Y por las noches ya te esperaba Y por las noches ya te esperaba Y por las noches ya te esperaba Porque has tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella es mi ilusión María 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 Elena María María linda morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindos tienes tus ojos Ven a mis brazos linda morena y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches tú me soñabas, yo ya deseaba en darte mi amor Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la es María, María, María Elena, María María linda morena María, María, María Elena, María María linda morena María, María María Elena, María María linda morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindos tienes tus ojos Ya me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la es María, María 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 Elena, María María linda morena María María, María Elena, María María linda morena María María, María Elena, María María linda morena Y me doy, me doy con mi morena Cuando yo supe quererte, te abrazaba yo en el puente Nos quisimos de un jalón En las tardes tan serenas, por las verdes arboledas Me robaste el corazón Luego vino el tiempo de aguas, ya no supe donde andabas Y todo se acabó Para colmo de mi suerte, fue creciendo la corriente Y hasta el puente se rompió El puente roto le guía mollo A tu cariño que se rasgó Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos por tu traición Ahora tú en el puente roto, abrazada con el otro Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición El puente roto, el puente roto le guía mollo A tu cariño que se rasgó Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos por tu traición Ahora tú en el puente roto, abrazada con el otro Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición ¡Suscríbete al canal! A María Elena yo vine a ver Y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido Porque te adoro, linda mujer Ella me dijo te aceptaré Ya te soñaba mi corazón Y por las noches ya te esperaba Porque has tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella es mi ilusión María, 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 María Elena María, María, linda morena ¡Anda morenita! Quiero besar tu lindo pelo Quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Pero más lindos tiene tus ojos Ven a mis brazos, linda morena Y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches tú me soñabas Yo ya deseaba en darte mi amor Yo me retiro con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde dichosa siempre la de María, 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 María Elena María, María, linda morena Vamos, María Elena Quiero besar tu lindo pelo Quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Pero más lindos tiene tus ojos Ya me retiro con mi amor Ya me retiro con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde dichosa siempre la de María, 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 María Elena María, 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 María Elena María, María, María Elena, María María linda morena María, María, María Elena, María María linda morena Y me doy, me doy con mi morena ¿Para qué quieres volver, si lo nuestro terminó? Hace tiempo que juré, hace tiempo que juré Nunca más volver contigo ¿Para qué quieres volver, cuando todo has destruido? No pensaste en mi querer, no pensaste en mi querer Y hoy quieres volver conmigo No quiero volver ni a ver Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez Yo querré volver contigo ¿Para qué quieres volver, cuando mucho me has herido? Si sabías de mi querer Y me echaste al olvido No quiero volver ni a ver Porque todavía te quiero Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez Yo querés, yo querré volver contigo ¿Para qué quieres volver, cuando mucho me has herido? ¿Para qué quieres volver, cuando mucho me has herido? Si sabías de mi querer Y me echaste al olvido Y me echaste al olvido Y me echaste al olvido Y me echaste al olvido